Estamos buscando el bicampeonato. Santos es el equipo que mejor hizo durante toda la temporada, fue el más regular de todos. América, por su tradición. Monterrey, por todo su plantel, toda la expectación. Morelia, la sorpresa que dio Querétaro, el bien que jugó el fútbol. Necaxa, también fue una sorpresa muy grata. Entonces, junto con nosotros, yo creo que poner etiqueta de favorito a un equipo, pues es de gusto. O es de análisis de comentarios de cada quien, llevarlo para donde tú quieras llevarlo. Y después poner un porcentaje como cada quien lo pone. ¿Me entiendes? Yo creo que no debemos de ser descartados. Ninguno debe de ser descartado. Pero yo creo que nosotros, por lo que hemos hecho, inclusive de ser el campeón hasta ahorita, si hay que buscar el campeonato, pues tenemos un cierto porcentaje que la gente apuesta por nosotros. Bueno, en líneas generales, tengo que decir que tiene razón. Hizo un rápido análisis de equipo por equipo, bastante acertado. Creo que le faltó decir que puntualmente Santos y León son los que mejor juegan, más allá de la constancia que tuvieron y cómo terminaron el torneo. Pero coincido en todo lo que dijo el señor Ricardo el Tuca Ferretti. Yo no soy de estos, ¿eh? Pero cuando dice las cosas bien... No, no, no. ¿De corazón? Ah, bueno, usted habla con el corazón. No, no, no. Ah, de estrellas. El corazón lo lleva a hacer cosas de foto. No tengo tres, cuatro corazones. Cinco corazones, seis corazones. Son estrellas. Estrellas. El Tuca consigue estrellas, consigue títulos, consigue campeonato. Entonces, el equipo que juega bien, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Que Santos juega bien y Tigre juega mal? ¿Y Tigre le ganó 4 a 0 a Santos? ¿Me expliquen esta mesa? Un equipo que le gana 4 a 0 al rival, le pasa por encima, ahora, ahora, uno jugó mal para el que acá está haciendo... No, no, y ya me lo peor de todo. Se lo voy a decir. No le quito nada a Santos. Se lo voy a decir. Se lo voy a decir. Es un gran campeonato. Este sistema impresentable que hay de liguillas, seguramente va a llevar a Tigre más lejos que a Santos. No, no sabemos, no sabemos. En más, en más, yo creo que Santos no es favorito frente a Monterrey. No es favorito frente a Monterrey. Empezó así, para cuidar exactamente, y pone la carpa. No abre un paraguas, usted abre una carpa, una carpa grande como un circo. Santos se preocupe. Eso es lo que abre. Yo hablo de la realidad y de lo que históricamente ha pasado. Santos es favorito contra Monterrey. Santos es favorito contra Monterrey. Tiene un campeonato muy bueno. Pero no venga a decir que, hablar lo que dice Tigre, cuando Tigre es tercero en la general y termina teniendo un buen campeonato, muy regular, como es constante en todos los torneos, en todos los torneos. Pero tiene mérito para el señor que conduce este programa, cero mérito. Cero mérito. Hablando de estrellitas en el pecho, en esta liguilla solo hay tres técnicos que no conocen lo que es ser campeón en el fútbol mexicano. Lo de Guede y lo de Armada, normal, ¿no? Recién van a dirigir su primera liguilla. Qué bien lo de Guedes, ¿eh? Qué bien lo de Guedes, que nos reímos de él. Ustedes dos principalmente. Yo me reí de él. Ustedes dos principalmente. Con justa razón, ¿no? Sí, y usted también. Con justa razón, él llegó y no conocía a nadie. Se equivocó, se equivocó. Se equivocó. Digo unas declaraciones diciendo, sí, sigo mucho de fútbol mexicano. ¿Y a quién conoce? Bueno, a todos. A Martín Rodríguez, a Martín Rodríguez. Lo cual valoriza mucho más lo que hizo. Lo cual valoriza... Y además, ¿con qué equipo lo hizo, eh? ¿Con qué equipo lo hizo? Exacto. Cuando nos reímos, había motivo para hacerlo. Había motivo para hacerlo. Yo como soy respetuoso de todo, no caigo en la simpleza de reírme y nada más. Sí. Pero el hombre no sabía nada. Se notaba que no sabía absolutamente nada de México. Y no sabía nada. No, por eso es más grande todavía lo que hizo. Todavía es más grande lo que hizo. No, no, es grande lo que hizo, pero no mezclemos los tantos, no mezclamos las cosas. Cuando declara sin conocer nada de México, trata de decir algo y ni él sabía lo que decía, ni lo que vendía. Hicimos referencia a eso, independientemente de que es un campeonato notable. No mezclemos los tantos, son cosas diferentes. Muy bien, señor Guedes. Lo que dijimos no cambia. No conoce el fútbol mexicano, pero se nota que es un gran entrenador. No conocía, ahora ya lo conoce. En poco tiempo le dio volumen futbolístico, le dio orden y lo más importante, le dio resultados a Monarca, a Morelia. Solo para terminar, solo para terminar, dos técnicos que recién van a dirigir su primera liguilla. Nacho Ambriz, es hora de que dé un paso al frente. Si no gana, será catalogado como uno de esos técnicos que llega, llega y al final se mueren en la orilla. Y los otros cinco, mis respetos. Ferretti, el más ganador. Víctor Manuel Bucetich, tremendo trabajo con Querétaro. Miguel Herrera, el Turco, Mohamed, Memo Vázquez, todos ellos probados en el fútbol mexicano. A ver, a ver, a ver. A Necaxa le está costando saber que Memo Vázquez se va al final del torneo. Ha tenido un bajón importante el equipo.